¡Gol de Najibá, Guillermo! ¡Gol! ¡Afana bien Rodríguez! ¡Se viene Clemente Villarroel que no puede! ¡Vargas que sí Rodríguez! ¡Gol de Rodríguez! ¡Gol de Chapita! ¡Gol de Chapita! ¡Gol de Chapita! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡A los 27 Chapita! ¡Sí Chapita! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca 2! ¡Colo, colo 0! ¡Gol de Boca! Gracias por ver el video.